Meibor, te voy a poner un vídeo de una íntima amiga tuya, de Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido condenada a seis años de cárcel y en evitación perpetua por corrupción. Te lo pongo y a continuación lo comentamos. El hombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa, a la misma casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero. Discúlpenme un poco la emoción, bueno, se me mueven muchos recuerdos y cuando se me mueven esos recuerdos, bueno, me emociono mucho. Bueno, nada, esto es para explicar qué sistema está funcionando en la Argentina. Y la verdad que terminar con la ingenuidad teorizante del lawfare y del partido, no, no, mafia y Estado paralelo. Eso es lo que está pasando en la Argentina y eso es lo que hoy me condenó a seis años de cárcel y en evitación perpetua. Esta es la verdadera condena. Esto es lo que querían. La inhabilitación perpetua. Me va a poder meter presa después del 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando algún empresario, algunos caputos de la vida, no se les ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023, me peguen un tiro. Que eso es lo que usted quiere, presa o muerta. Pero bueno, nada, muchísimas gracias y tengan todos muy buenas tardes y discúlpenme un poco la vemencia. Pero la verdad hay cosas que todavía me siguen indignando. El día que no me indignan más será porque entonces ya dejé de hacer política. Muchas gracias. Meibor, esta señora que de todo lo que ha robado se ha gastado muchísimo en votos. Yo no sé lo que se ha echado de la cara, que parece casi una muñeca chochona. Aquí la muñeca chochona son las muñecas que se venden en las ferias y que uno tirando con las bolas le gana la muñeca. Pero es increíble el descaro de esta señora después de haber robado a manos llenas a todos nuestros hermanos argentinos, después de haber arruinado a Argentina, uno de los países más ricos del mundo, que venga, que venga con esa indignación. Es increíble. Y encima dice que es una cacería y que la quieren matar después del chiste del famoso intento de asesinato que fue una broma macabra de esta gentuza. Así es, Jesús. Todo parece indicar que en Argentina van a venir muchísimos más problemas y noticias de esta naturaleza. Hay dos elementos claves en esta noticia. La primera es que la justicia activó, a pesar de que era un caso que venía trabajándose desde hace muchos años y desde 2015 se esperaba que se sometiera a una decisión que conllevara a una condena. Y esto ocurrió en el 2022, justo a finales, porque ya los documentos y la investigación estaban prácticamente lo que ellos llaman maduros. Y lo otro es que ahora la vicepresidenta y convicta está tratando de socavar todo lo que es la legitimidad de las instituciones. Lo que viene, el escenario. Son dos cosas también muy importantes. Está el hecho de que ellos han anunciado que van a apelar la decisión de la justicia y con ello pues están llevando a cabo un recurso que muy pronto conoceremos, al menos eso es lo que han dicho los abogados. Apelar conlleva a muchos años en la justicia argentina, con lo cual es muy probable que ella llegue a la edad en la que no podría pagar cárcel, sino que estuviese como beneficio la casa. Número dos, esa inhabilitación que se le ha hecho de manera total, de por vida, también puede ser cambiada porque los abogados y también el presidente Alberto Fernández ha señalado que el juez y el grupo que trabajó para la condena van a ser investigados porque según el gobierno el juez y los encargados habrían recibido beneficios del sector privado. Ellos hacen un señalamiento directo al diario El Clarín, al dueño, y que supuestamente habría hecho viajes sin costo alguno, pero con un beneficio de carácter político. Con lo cual Argentina está dividida, una gran mayoría aplaude la decisión de la justicia de establecer una condena para una persona y sus aliados que han sido prácticamente catalogados desde hace mucho tiempo como los de la clase política más corrupta que han existido a lo largo de la historia. Pero por otro lado, los defensores de Cristina y del peronismo están apelando a que se active algún tipo de decisión en contra del juez que tomó la condena y por ello estaríamos hablando de un escenario muy parecido al de Brasil con Lula da Silva, que fue condenado, pero que luego el juez que dio la condena estaría en problemas y fue prácticamente objeto de investigación directa por parte de los mismos órganos de justicia. Gracias.